Primeras imágenes de Felipe VI acudiendo al entierro de su primo Juan Gómez Acebo y sin presencia de Leticia por ninguna parte. La verdad es que todos los rumores que había de que Leticia se llevaba a regular con los Gómez Acebo yo creo que cada vez están cogiendo más fuerza porque no es normal que Felipe VI hace unos meses fallecía Fernando, acudía en solitario, ahora fallece Juan, también acude en solitario. Leticia parece que solamente va a donde van a grabar las más cámaras que es a la misa funeral, una misa ya más seria en la que acude no solamente la familia sino también amigos y allegados. Y atención porque Felipe VI ha entrado en solitario pero sí que ha acudido gran parte de su familia este último adiós en el cementerio de San Isidro de Madrid. Por ejemplo la infanta Cristina con su prima Alesia de Grecia, sus hijos Miguel, Juan, Pablo, también ha acudido Irene y es cierto que no ha habido ninguna imagen del rey emérito Juan Carlos I llegando a este cementerio pero lo más seguro era que estuviera ya que su llegada a España hace escasas 24 horas generó también una gran repercusión por el estado de salud tan delicado y los problemas de movilidad que lleva acarreando desde hace mucho tiempo. El vídeo es demoledor, fijaos. Buenas noches. Bienvenido a España. Buenas noches. Bienvenido don Juan Carlos. Don Juan Carlos. ¿No ha puesto conmigo? No ha puesto conmigo. Felipe VI y el Leonor cada vez vemos en menos actos a Leticia quien desde luego con la familia parece que apenas se relaciona y la infanta Sofía que evidentemente no acude a este tipo de actos o a este tipo de situaciones familiares porque está en el extranjero cursando su estudio de bachillerato. Pero lo cierto es que las polémicas no quedan aquí. Ayer ya sabéis que hubo, bueno, desde mi punto de vista una de las exclusivas más lamentables que se han dado nunca en la historia de la televisión. Decir que Leticia viene de Fernando II es como decir que todos venimos de Adán y Eva. Claro que sí. Los antepasados, los tatatatatarabuelos de todos nosotros, evidentemente, seguro que estaban emparentados con la nobleza, con cualquier familia real. Pero atención porque hoy han vuelto a tratar todo este tema en el programa de Emma García de fiesta y siguen echándose flores, admirándose a sí mismos porque, claro, el trabajo que han hecho ha sido maravilloso un año entero recopilando información, pero nadie llega a decirles la verdad. Uno, que esto no significa que Leticia venga de la realeza, simplemente que sus antepasados, muy lejanos, tenían algo que ver, pero poco más. Y, por otro lado, han intentado quitarle un poco de hierro al asunto de que Felipe VI haya acudido solo al entierro que se ha celebrado esta mañana, como os digo, en el cementerio de San Isidro de Madrid. Y esta tarde, a las 8, habrá una misa donde sí se prevé que esté Leticia. Veremos a ver en qué lugar queda todo esto, pero fijaos lo que dicen de ella al respecto. Yo veo que aquí hay un blanqueamiento de la imagen muy grande, no sabemos con qué propósito ni con qué finalidad, pero lo hay, fijaos. El cementerio de San Isidro, porque ahí es donde se ha enterrado las cenizas de Juan Gómez Acebo, ahí en el panteón. Y entonces, claro, nos ha sorprendido muchísimo, ¿por qué? Porque veíamos solamente al rey, pero es que cuando murió su hermano, cuando murió Fernando, también sucedió lo mismo. Hay en familias que realmente a los entierros, la costumbre, que en los entierros las mujeres no van. ¿Ah, sí? Sí, eso era antes, o sea, las mujeres no iban a los entierros, luego sí a la misa. No, pero esta noche a las 8 hay un funeral, que es el funeral oficial. Entonces, ahí tenemos el momento de cementerio, y luego hay una misa funeral, que es como lo más oficial. Y ahí puede ser que vaya la reina Leticia. Así que irá el rey Juan Carlos, que no lo hemos visto esta mañana. La verdad es que para hacer este tipo de periodismo más vale que se queden en silencio. A mí me resulta gravísimo que digan que es una tradición que las mujeres no vayan a los entierros para así justificar la ausencia de Leticia en más de una ocasión. Creo que hay cosas que no tienen ya justificación ninguna. Titulares, el medio informalía, por ejemplo, dice la reina Leticia deja solo a Felipe VI en el funeral de su primo Juan Gómez Acebo. Claro, lo que no cuentan es que tampoco acudió al de Fernando y que con los Gómez Acebo no tiene relación. Que últimamente con el marido se la ve lo justo y que Leonor está atrayendo cada vez más y más atención de todo tipo y que está subiendo como la espuma la imagen y lo que opinan los españoles en general de la representación institucional. Sin embargo, Leticia está un poco estancada. Yo así lo considero y tampoco lo digo yo. Lo dicen varias encuestas que han salido a la luz en los últimos meses. No sé a vosotros si os parece muy normal o no que en un programa se blanquee incluso dando informaciones relacionadas con el antepasado de una consorte de un rey que es plebeya y que no ocurre absolutamente nada, que no pasa nada, que por ser nieta de un taxista no va a ser peor persona ni la gente la va a querer menos. Que ahí tenemos a un montón de reinas que actualmente lo están dando todo. Máxima de Holanda, Kay Middleton, Metemaris de Noruega. Bueno, estamos ante, yo diría que el siglo de las reinas plebeyas. No ocurre absolutamente nada. No hace falta blanquear la imagen de nadie para que a la gente le caiga mejor porque creo que se consigue el efecto completamente contrario. El rey emérito, ¿qué habrá dicho? Encantado. Le habrá dicho la reina Letizia a su marido, al rey, cuéntaselo a tu padre. Al final tenía pedido. Pero sabes lo bueno de los tiempos, lo bueno de que esta noticia salga ahora, es que ya no hace falta demostrar absolutamente nada a la reina, porque ha desempeñado un trabajo tan, 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 tan aplausible, no tan plausible, que no hace falta demostrar nada. Entonces que haya venido ahora la noticia, pues viene como a reforzar... Y de hecho, que no haya tenido esa educación aristócrata, para mí le aporta muchísima frescura. Yo creo que, de verdad, el rey Felipe sabe cómo es la calle por primera vez y es que todo eso lo ha aportado la reina. Ha sido positivo. Muy positivo, totalmente. Además, como estábamos comentando, un año, más de un año de investigación. Lo de ayer fue de verdad... Hombre, imaginaos lo que es. Sí, 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 pero es que lo de ayer... De viajes, de llamadas... Vosotros lo vivisteis aquí, pero los compañeros... Si os fijáis, en general, es que tienen, yo creo que un problema y una obsesión relacionada con dejar en buen lugar a Letizia. Da igual a qué precio, da igual lo que cueste, no sabemos el motivo. Yo, la verdad, es que lo desconozco. Nunca antes se había hablado tanto en prensa del corazón de Letizia y mucho menos un programa de esta característica. Pero realmente, no solamente lo extraño es que hablen de ella, sino que hablen en estos términos que se adjudiquen una exclusiva que al parecer llevaban años que un historiador ya había dado y que investigadores habían trascendido a los medios, que esto ya había sido así. O sea que tampoco se le dio una mayor repercusión porque hace ya tantos árboles genealógicos de todo esto que no tiene sentido decir que Letizia tiene sangre real ni sangre azul. Entonces, no sé a vosotros qué os parece, pero yo estoy alucinando con el blanqueamiento de imagen que se le está dando, con Letizia apartada de Felipe en multitud de actos y con cómo están llevando las cosas. No sé qué os parece a vosotros, si lo veis normal, si lo veis extraño. Yo empiezo a ver que hay cosas que no son muy normales aquí. Pero bueno, juzguen ustedes como siempre. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias!